¿Qué es el enfoque de José Luis? Muy atractivo, porque en realidad era como rezaba una canción de los años 80, ¿qué harías tú en el caso de un ataque tal? O sea, ¿qué harías tú en ese contexto? Entonces me ha ayudado a hacer ese ejercicio y a meterme de alguna manera en la piel de muchos artistas y pensadores que acabaron cayendo en las redes muy atractivas, muy atrayentes de un sistema tan perverso como el nazi. Se trata de analizar una cuestión que es fundamental en cualquier régimen totalitario y es lo importante que es la propaganda mediante imágenes, la propaganda alimentada con imágenes. La propaganda es influir persuasivamente en lo que serían las ideas, las creencias de las personas, de la opinión pública, con intención de manipularlas, con intención de ganártelas sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y además que tengan una fe totalmente ciega. En este sentido, tenemos que decir, y ya lo adelantaba José Luis, que los nazis promovieron con mucho éxito un discurso icónico al que la masa se adhirió con orgullo de pertenencia de más. Una atracción realmente increíble. En realidad lo que están poniendo en juego es la fórmula del populismo, que todos saben lo que es el populismo, es decirle al pueblo lo que quiere escuchar. Ya está. Son sencillas soluciones a problemas complejos y todo se ha acabado. Claro, en el contexto histórico en el que nos vamos a meter ahora, en el que vamos a viajar, realmente frente al caos, la pobreza, el orden y la fortaleza que prometía el nacionalsocialismo, pues hace que el pueblo se una como una sola persona. Fijaros, la estética del nacionalsocialismo, y anoche estuvisteis hablando, ayer por la tarde y por la noche, los antecedentes están muy claros. Es un campo abonado para que realmente salga un líder mesiánico como Adolf Hitler, porque básicamente lo que hacía era recoger el dolor y la indignación de un pueblo humillado por la Primera Guerra Mundial, empobrecido posteriormente por la depresión del año 29, y luego también, y aquí pongo yo también mi aportación cultural, sorprendido y totalmente desorientado por un panorama cultural muy rico, además, en Alemania, muy rico, porque Alemania fue un componente importante de las vanguardias artísticas, pero rechazado por su carácter experimental. Es decir, que tenemos una Alemania que está ante el caos en lo que es la política, en lo social, pero en lo cultural también está despistadísima, porque no entiende absolutamente nada de lo que está pasando a su alrededor, con manifestaciones artísticas espectaculares, pero que no eran reconocidas de manera popular. Una de las claves de las vanguardias, precisamente, es que apuesta por lo experimental, ¿en favor de qué? Pues de dejar de ser ocio y entretenimiento. Para eso estaba el cine, para eso estaba el teatro y la música, ¿no? Y voluntariamente artistas como Picasso, Matisse, Kirchner, Edvard Mouge, realmente apuestan por un arte que tiene un problema, y es el problema del arte contemporáneo, que es realmente la incomprensión, ¿no? La incomprensión porque no se para uno a valorarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ámbito cultural se une con la paz de Versalles, con la depresión del 29, y lo que nos depara es precisamente esto. Bien, la manipulación en la cultura y en el arte, muy concretamente, es fundamental para triunfar en el adoctrinamiento del pueblo. En ese sentido, decir simplemente, bueno, pues algo que me figuro que lo conoceréis, luego hablaremos de Hitler, que Hitler es un artista fracasado, no le permitieron entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena, en 1907-1908, y luego comentaremos brevemente, ¿no?, esta circunstancia que de alguna manera influye, ¿no?, en la estética que él va a elegir. Pero, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Hitler va a trabajar para lo que es el ejército bávaro, ¿no?, el ejército alabán bávaro va a trabajar dentro de lo que es propaganda. Y él va a tener luego muy buen ojo para seleccionar a Goebbels como gran ministro de propaganda, una persona muy inteligente, ¿no?, que decía eso, ese adagio famoso, ese aforismo, ¿no?, de que una mentira repetida muchas veces al final es entendida como una verdad, ¿no?, o sea, insistiendo sobre una mentira, o como sepas transmitirla, al final la gente la va a entender así, ¿no? Entonces, proponer una estética propia, con una personalidad, con un carácter singular, es fundamental también para diferenciarse y precisamente para sacar ese músculo, ¿no? Y es muy interesante porque la fuerza y la energía de los discursos de Hitler, del líder iluminado, son análogos, ¿no?, a lo que es la imagen del propio líder, ¿no? La construcción de un líder es una cosa, y esto lo saben los líderes políticos actuales, ¿no?, que se rodean de asesores de imagen y aún así pierden elecciones, ¿no? Hitler realmente tenía buenas intuiciones, tenía a Goebbels al lado, pero sobre todo luego también tenía a un fotógrafo llamado Hoffman, que se adhiera al partido en 1923, ¿no?, y que le va a acompañar hasta, bueno, va a ser el fotógrafo personal, va a ser una persona de muchísima confianza, ya veremos que incluso le nombra comisario, nada menos que de la gran muestra de arte alemán de 1937, es decir, que tenía que confiar mucho y tenía que ser buen amigo, y realmente hace mucho por él. Este es el cartel electoral de 1932, y hay algo que caracteriza a lo que conocemos entre los artistas y los diseñadores el diseño alemán, que es la limpieza, que es la eficacia visual. Fijaros qué alucinante, qué rotundidad, qué sencillez, qué claridad a la hora de proponer y exponer un mensaje. Hoffman, como tenía muy buena relación y mucha confianza con Hitler, hizo algo que Hitler seguramente estaría avergonzado si supiera que lo estamos viendo ahora, porque eran imágenes totalmente privadas, de lo que era la teatralización, de unos gestos que iban a convertir a Hitler en sí mismo en una imagen, porque tenemos que ver al líder así también, como una auténtica máscara, como algo que se está presentando como lo que queremos ver en él, respondiendo a los deseos. Y al final, efectivamente, de todas esas sesiones en las que Hitler se somete al ojo que está a su lado y él no se da cuenta, él lo que hace es practicar frente a un espejo y Hoffman está en un rinconcito haciéndole fotos. Y luego de esas fotos el propio Hitler saca una especie como de retroalimentación, como diciendo, sí, tengo que transmitir esa energía, porque es lo que le hace falta a un pueblo alemán que ha perdido absolutamente la esperanza. En final, la creación de un líder, es un líder iluminado, con autoridad, con carisma y que es capaz de sacar del agujero a Alemania y a quien sea. Es realmente una figura paternalista en medio de una Alemania en caos con una situación realmente terrible de prácticamente una guerra civil entre la Primera Guerra Mundial y lo que será el Tercer Reich. Bueno, el siguiente acierto, sin duda, es el de la elección de un buen logo. Esto es otro acierto que tiene el Tercer Reich. En realidad, la esvástica es una imagen antiquísima, probablemente de las más antiguas de la humanidad, pero que desgraciadamente es tristemente famosa por la inscripción a este grupo político. En realidad, tiene mucho que ver con un aspecto que yo no sé si lo habréis comentado ya, seguramente no lo vamos a repetir aquí mucho, pero es bueno incidir en otros aspectos. Hitler es una persona apasionada, es un artista y está además dominado por sus creencias también en el ocultismo. Sabemos que él participó en una sociedad que se llamaba Sociedad Tule, que era una sociedad medio secreta, ocultista, que lo que trataba además era de reivindicar lo que era un pasado mágico y un pasado ario de lo que es, bueno, todo lo que es la mitología nivelunga y todo lo que es la mitología del norte europeo. Entonces, los pueblos indoeuropeos, que incluso hoy en día siguen siendo un poco misteriosos y que es el origen de las civilizaciones extendidas por todo el mundo, de los dorios, los aqueos en Grecia, en Italia, los pueblos indoeuropeos que llegan hasta India y hasta Irán, realmente utilizaban ya esta forma de cruz quebrada, de cruz en movimiento, que, bueno, hay muchas hipótesis sobre lo que quería decir. Desde luego lo que transmite es movimiento, es vida, es optimismo y eso es además lo que incluso hoy en día significa en lo que sería incluso el ámbito hindú o budista. Es decir, que fijaros que lo han adoptado todo el mundo porque es un símbolo muy atractivo. Es fácilmente, te transmite además realmente movimiento. Hitler es verdad que lo mueve a 45 grados y además tenemos que decir que efectivamente entre su pasado o su formación artística y el haber sido responsable de propaganda, él toma decisiones muy curiosas. Él es el que además va a diseñar personalmente lo que es el pendón o el estandarte que luego va a ser utilizado en todas las paradas militares. Esto es lo que tenéis a la izquierda, es un boceto hecho por el propio Hitler. En Mein Kampf, él describe, y este será de una manera totalmente mesiánica también, iluminada, y entonces la imagen que representará el espíritu alemán será el de la esvástica rodeada por un círculo blanco enmarcada en el rojo de la sangre de nuestros héroes. Entonces, él crea, y bueno, la cita no la voy a leer, pero está en Mein Kampf, él describe perfectamente lo que es este espíritu del águila imperial también, en el que se reconoce esa, de alguna manera, obsesión imperialista que tiene también. Y que al final, y esto realmente se lo dejo a Felipe, que nos va a hablar muy bien de lo que es la arquitectura y sobre todo la puesta en escena, realmente eficaz también, espectacular, ante la cual solamente puede haber una especie como de fervor popular ante la cual te está contagiando también. Esa especie como de puesta en escena realmente de algo que admira mucho Hitler, que son las óperas wagnerianas, son épicas, son bellas, son heroicas. ¿Quién no quiere ser un héroe y quién no quiere participar de ese heroísmo y de la esperanza que está poniendo Hitler en todos los que van a Nuremberg en 1934? Bien, hay otra cuestión muy interesante, y si la gente no sale a la calle, bueno, pues puedes meter a Adolf Hitler en sus casas. ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que habéis hablado ya de ello, ¿no? La Volksenfanger o la radio del pueblo, una, por módico precio, esto son decisiones muy inteligentes por parte de Goebbels, ¿no? Que es, decisiones además populistas, ¿no? Es decir, íbamos a tener al pueblo realmente satisfecho con pequeños enseres que realmente les hagan la vida mucho más feliz, ¿no? Bueno, el ocio, el entretenimiento, vamos a meterles, ahora que no existe, todavía no existía la televisión, pero la radio en aquel momento, escuchar música, escuchar programas radiofónicos, y desde luego la jugada es perfecta, porque además si tú lo que estás es vendiendo a módicos precios, incluso regalando en algunas ocasiones lo que es un dispositivo que directamente, solamente tiene capacidad para seleccionar ciertas emisoras y no las internacionales, ¿vale? Y si además Goebbels es, lógicamente, a partir de 1933, cuando Hitler sube al poder, empiezan a hacer una auténtica selección de aquellos programas, de aquellos artistas, de aquellos comunicadores que son fieles al régimen, y lo demás, lo demás no existe, lo demás sale fuera porque otra de las claves, lógicamente, de un régimen totalitario es el control, y el control absoluto. En el cine, claro, pues también se van a proyectar, fijaros que estamos hablando de cómo el régimen totalitario no deja un solo canal libre, o sea, te está fidelizando, porque el problema es que no somos conscientes de que estamos siendo adoctrinados, porque el medio es tan agradable, la radio, la música de Wagner, qué maravilla, ¿a quién no le gusta la música de Wagner? Es tan triunfal. O unas maravillosas películas documentales de Riefenstahl, ¿no? Que es realmente una buena cinematógrafa, y que muestran con orgullo, pues eso, ¿no? El triunfo de la voluntad, ¿no? Fijaros ahí a Leni Riefenstahl en la parada, esas imágenes que hemos visto de la gran parada militar, paramilitar de Nuremberg en 1934, ella va a hacer un documental totalmente propagandístico, en el que selecciona a las juventudes hitlerianas, al chico ario guapísimo, ¿no? Para mostrar, al final vamos a ver además, creo, unas imágenes de lo que es este documental, que es realmente fascinante, y que, bueno, debéis saber que las escuelas de cinematografía es un documento, es como el acorazado Potemkin, ¿no? Pues el triunfo de la voluntad se estudia, se estudia de una manera científica, desapasionada, lógicamente, no con afección al régimen, pero vamos, Leni Riefenstahl hace una obra maestra del documental propagandístico, ¿no? Y incluso hoy en día se siguen ciertas cosas, se siguen repitiendo. Claro, Goebbels también se mete en el ámbito cinematográfico, adquieren, nacionalizan lo que es la UFA, la gran productora cinematográfica alemana, sale muchísimo, muchísimo de Alemania, que es de lo que yo suelo hablar generalmente, todo el talento que se va de Alemania, porque lógicamente si el enemigo, y ahora veremos cómo detecta el enemigo, el enemigo son comunistas y judíos, pues se va gran parte del talento artístico y cinematográfico de Alemania. Para poder estar sindicado en lo que era la Academia de Cinematografía, pues tenías que demostrar pureza de sangre, ¿no? Y si no, no podías hacer una película, y lógicamente estaba todo sometido a lo que era la censura, ¿no? Uno de los papeles que lleva a cabo el populismo es detectar un mal evidente, ¿no? Y entonces el mal evidente, pues es el del judío, en este caso son los comunistas y los judíos, que son los que traicionan además lo que es al imperio alemán, ¿no? Ya en la Primera Guerra Mundial, pero mucho antes, ¿no? Entonces el antijudaísmo totalmente agresivo, construir a un enemigo totalmente malvado, egoísta, un parásito que solo encuentra felicidad en el dinero, frente y se enfrenta a lo que sería el prototipo de alemanes arios, felices, que son honestos, totalmente trabajadores y responsables, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa y muy interesante, y es que en realidad el antisemitismo tiene un referente relativamente reciente en los años 20, 1920, Henry Ford, el fabricante de coches, publica un libro terrible, ¿no? Que es el judío universal, el judío internacional, ¿no? Que de hecho, en Mein Kampf, en mi lucha, Hitler llega a citar como inspiración. Es decir, que estamos, cuando decimos, bueno, qué gran injusticia el antisemitismo, pero realmente no solo en Alemania, sino en otros puntos y en ciertos ámbitos intelectuales, el judío era mirado con cierta sospecha. Esto es importante decirlo, debemos saberlo, ¿eh? Bien, catarsis. Y la catarsis es purificación. Es lo que nos está haciendo mal, vamos a eliminarlo, ¿no? El tumor se elimina. Y se elimina de raíz. Y eso nosotros lo podemos aceptar, pero realmente en la trascienda, eso es propaganda, es influencia y es censura. Porque si entramos en las bibliotecas y en los museos y quemamos todo lo que entendemos que es degenerado y va contra el espíritu alemán, nos estamos cargando la cultura. Que no es perfecta, es cultura, simplemente es la amalgama de todo lo que nos une y que realmente es inmaterial. Son las creencias, los valores, a todo lo que aspiramos, todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que queremos ser. Y eso es lo que de una manera increíble y, bueno, con una celebración pública, ¿no? Pues se hace muy concretamente en 1933, el 10 de mayo, en Berlín, Goebbels invita a todos los alemanes a que quemen toda esa basura que ha contaminado sus cabezas durante largo tiempo. Estirpemos el mal, ¿no? Y la gente encantada acude a esas quemas populares. Bien, la intervención en la cultura lo que lleva es a la antimodernidad, que es la reedición de la academia. La academia como una institución que dicta el gusto, que dicta qué es bello, qué es interesante, qué se pinta y cómo se pinta. O sea, una auténtica dictadura también en lo cultural que va en contra de los principios más elementales de un pensamiento moderno y que nos encontramos realmente con una conciencia independiente. Entonces, esto es un auténtico, un anacronismo, una regresión, ¿no? Pero, en general, el pueblo alemán también lo va a recibir encantado, lo que será lo que llaman, no lo llaman academia, lo van a llamar la cámara de la cultura, que es igual que lo de la academia del cine, en la que todos los artistas y todos los promotores de arte van a tener que demostrar una adhesión al régimen y se van a someter voluntariamente a la censura, para que realmente a ver si se van a descuidar. Además, diarios tienen que ser bien pensantes y si no, no valen. Tienen, por supuesto, que cumplir con una serie de puntos, entre ellos está la glorificación del régimen, del carácter alemán, del buen alemán, del superhombre nórdico, y, bueno, pues en 1937, muy concretamente, y os pongo la fecha porque es muy curioso, como todo está calculado, la puesta en escena es muy importante, realmente es un estudio de eventos maravilloso, alucinante, lo eficaz que va a ser. En Múnich, que es la ciudad artística por excelencia en Alemania, más que Berlín, es Múnich, que es la capital de la secesión, del modernismo, donde además el joven Hitler, después del fracaso en Viena, que no puede entrar en la Academia de Viena, huye, se va, totalmente enfadadísimo con Viena, se va a Múnich a tratar de rehacerse como artista, tampoco lo va a conseguir, y le tiene mucho cariño. Entonces, de alguna manera, esto también para Hitler es muy importante, está tomando lo que no pudo tomar como artista, lo está tomando como líder político, y al final se hace con la cultura, que es la paradoja, el gran misterio de la historia. Entonces, lógicamente, en 1937 Goebbels ya tenía calculado lo que era la gran exposición de arte alemán. Bueno, esto está, igual que veremos que nos lo explicará Felipe, la relación tan íntima e incluso de admiración que tenía Hitler por Albert Speer, ¿no? Es muy interesante porque Hitler va a vigilar lo que es la selección de obras. ¿A quién pone como comisario? A Hoffman, a su fotógrafo, con el que tiene una buena relación. Sabemos que despachaban, ¿no? Viendo exactamente, y Hitler supervisó las mil obras con un carácter alemán. ¿Cuál es el carácter alemán? Bueno, pues ahora hablaremos de la estética, ¿no? Pero es una estética que es una estética clásica. ¿Por qué la estética clásica? Porque es heroica, es triunfal y no tiene nada, no tiene ningún tipo de contaminación judía. ¿No? O sea, realmente es redonda, ¿no? La propuesta es perfecta, ¿no? Y fijaros el cartel. Bueno, pues esto se inaugura el 18 de julio de 1937 y justo al día siguiente se inaugura el arte degenerado en Tartete Kunst, que va a ser visitado por Hitler, ¿vale? Justo un día después, y en el que se van a organizar grandísimas colas. Que sepáis, va a ser una exposición itinerante, era gratuita, no podían entrar menores. Y era para mostrar a los alemanes, frente al arte sano, el arte noble, digno del pueblo alemán, lo que se estaba mostrando era no solamente la cultura, sino que en las cartelas se ponía el título, el autor, el año de ejecución, pero al lado se ponía qué institución o qué persona había comprado esa obra y por cuánto dinero. Y entonces era una especie como de paseo por la Casa de los Horrores, ¿no? En la que, pues, bueno, dos millones de habitantes en diferentes ciudades se inauguró en Múnich, pero luego estuvo en otras grandes ciudades. Entonces, se alternaban obras de artistas contemporáneos de lo más reconocidos, como Picasso, Matisse, Chagall, los que os podéis imaginar, por supuesto, todos los alemanes, como los más degenerados, porque además eran alemanes, ¿no? Porque si eran extranjeros todavía se les perdonaba, ¿no? Pero que encima alemanes realmente estuvieran haciendo un arte similar al de los enfermos mentales. De hecho, en Entartete Kunst se mezclan las obras de las vanguardias con obras de enfermos mentales. Para buscar analogías. Cosa curiosa y en la que no entraré, pero que ciertamente, de hecho, hay una famosa colección que es la Prinzhorn, en la que se basan los nazis para hacer esa especie como de analogía, que es una colección que suele venir por Madrid. Cada cinco o siete años hay una exposición, ¿no? Porque ciertamente ciertas patologías, desgraciadamente, expresan la inquietud de un ser humano que está quejado por un problema, ¿no? Y eso, en ciertas vanguardias, lo tomaron como algo interesante. Y más en un momento en el que el siglo XX es un siglo de dolor, ¿no? Pero la descontextualización que hace Hitler, que hace Goebbels, de lo que es el arte de los enfermos mentales, es algo que convence al público alemán. Que recorre las salas con gran indignación, viendo cómo efectivamente hemos estado al borde del suicidio cultural de todo tipo. Hemos estado a punto de desaparecer como nación. Pero es que, claro, ¿cómo no iba a ser así? Si realmente lo que era la literatura, lo que eran las obras teatrales, cinematográficas, e incluso el arte, estaba totalmente contaminado por enfermos. Es muy, lógicamente, es curioso y es paradójico, y hace poco ha salido en las noticias, además. Es paradójico porque, desde luego, el nacionalsocialismo sabía muy bien lo que hacía con estas obras, pero tontos no eran. Porque cuando se acabó la exhibición, que duró dos años, estuvo por muchas ciudades, muchas las quemaron, otras acabaron medio escondidas, y el resto, las que tenían valor en el mercado libre, en el mercado artístico, ¿sabéis lo que hicieron? Pues las llevaron a Suiza y ganaron millones de marcos subastándolas en Lucerna, concretamente. Hace poco, hace un año, salió una noticia. Había fallecido un anciano alemán y había encontrado en su casa 1.500 cuadros de las vanguardias. Resulta que este Gurlitt era hijo del marchante que se ocupó de llevar las obras de Alemania a Lucerna. Entonces, en el camino, dijo, bueno, total, si pasan de ellas, pues me quedo con estas. Bueno, tiene un valor incalculable. Y dentro de poco va a haber una exposición de estas obras en Alemania. Digo, para que estéis pendientes de la exposición Gurlitt, porque realmente formaron parte del arte degenerado. Si os dais cuenta, bueno, pues la imagen que se da institucionalmente de un arte realmente de enfermos y degenerados. Y sí, efectivamente, Hitler fue un artista. Fue un artista, estas son obras. Ahora han aparecido obras de Hitler por todos los lados. Ojo, ¿no? Porque no todo lo que parece de Hitler es de Hitler, lo cual es paradójico, porque, no sé, falsificar un, yo qué sé, Caravaggio o tal, pues sí, pero falsificar un Hitler, pues como que es un poco triste, ¿no? Pero bueno, sí, porque era un pintor realmente mediocre, ¿no? Merecidamente no aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena. Yo hay que agradecer a los colegas académicos de Viena de 1907-1908. Aunque, por otra parte, yo a veces me pregunto, ojalá lo hubieran aceptado, porque hubiera decaud su tiempo a otras cosas, ¿no? Y no a llevar a su creación, enfocarla al mal, al mal terrorífico, inimaginable. Que sepáis, como paradoja, ¿no? Pintor totalmente convencional, muy blandito, muy cobarde, se nota, además, que no arriesga, muy convencional. Pues que sepáis que estas tres acuarelas vendidas en 2009 alcanzaron un precio de 42.000 euros, ¿no? O sea, una cosa, pues un poco infame. Pero bueno, para que veáis luego, curiosamente, el arte también tiene un valor arqueológico histórico, ¿no? Bueno, poder decir que esto lo pintó Hitler. Bueno, no sé si yo lo colgaría en mi casa. Pero bueno, eso ya van gustos. Bien, ¿cuál es la estética que le gusta a un buenario nacionalsocialista? Pues, lógicamente, ese neoclásico totalmente incontaminado, ¿no? En el que hay una celebración del aspecto sano, heroico, del orgullo del que se sabe superior, ¿no? Y con una idealización totalmente extrema, ¿no? Exagerada, casi de superhéroe, de cómic, casi podríamos decir, ¿no? Y que además es expuesta en unos contextos, y esto lo ampliará Felipe, absolutamente monumentales, ¿no? Como es el patio de la Cancillería del Reich, ¿no? Ahí sale Hermann Göring, acompañado por otros jefes políticos alemanes, ¿no? Y fijaros, en ese contexto realmente es algo monumental, bueno, pues, con esa especie como de espectacularidad de la puesta en escena de las óperas de Wagner, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa, y es que efectivamente, decíamos antes, oye, la radio va a entrar en todos los hogares. Bueno, el arte es público y la monumentalidad tiene que ver con que va a estar en espacios públicos. Entonces, se crea toda una iconografía en ese espacio público, pues, la imagen con la que yo he presentado mi conferencia es de Walter Hoek, está en blanco y negro porque no existe, era una pintura mural que, si os dais cuenta, arriba en la estación de Brunswick estaba, ¿no?, en lo que es la Alemania nazi, desde 1935 hasta 1945, en la que cae el régimen nazi y los aliados y tal cogen pico y pala, cogen pico y se cargan la obra. Y se cargaron muchas obras realmente porque, lógicamente, lo que querían evitar era cualquier recuerdo que llevará al adoctrinamiento, ¿no? Thorac Brecker, perdón, es Arno Brecker, es un grandísimo escultor que cayó en las redes malignas de Hitler. Hitler le admira muchísimo, le tiene también a su alrededor como Albert Speer o Hoffman, que sería como así su cuadrilla de artistas, ¿no?, un poco lo que a él le hubiera gustado ser, si hubiera prosperado en el mundo del arte, ¿no?, y Thorac también es un gran artista. Fijaros, esta es la obra que muestran en lo que es la Exposición Universal de París de 1937. Que sepáis que, paralelamente, en el pabellón, si en el pabellón alemán se está mostrando esto, en el pabellón español, en plena guerra civil, se está mostrando la guérnica de Picasso. Fijaros qué visiones tan distintas, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Fijaros, unas poses heroicas, ¿no?, que remiten a una especie como de nueva mitología, un orgullo, ¿no?, y sobre todo un culto a la fuerza, a la fuerza absoluta, a ver quién se mete conmigo, ¿no?, yo soy así. Cuando Hitler toma París en 1940, tiene intención, y además podéis ver cómo quiere, o sea, él se hace varias fotos, ¿no?, entonces, delante de la Torre Eiffel, tiene la intención de hacerse fotografías con lo que son sus camaradas artistas, ¿no?, que es Brecker, que está a la derecha, y Speer, a la izquierda, del que hablará ahora a continuación Felipe, ¿no? Para Hitler es una especie como de, o sea, es la conquista de la capital cultural, lógicamente, y es que, de hecho, era así, ¿no? Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido, siempre me enrollo un poquito más de la cuenta, amigos. Sobre los gustos de Hitler en lo artístico, sabemos que Hitler estaba obsesionado y fascinado por un famoso grabado de Durero, que realmente para él representa también lo que es el clasicismo, pero el clasicismo pasado por el tamiz centroeuropeo, que es lo que es Durero, precisamente, Durero, un artista renacentista alemán que se enriquece con Italia, pero sigue teniendo ese carácter nórdico, duro, expresivo, y este famoso grabado del caballero La muerte y el diablo, ¿no?, que sabemos que Hitler incluso regalaba a sus amistades, ¿no?, una especie como de mensaje. Bueno, pues hay algo muy divertido porque ciertamente los artistas y la estética que está alrededor de Hitler le obsequia, pues, ¿con qué?, convirtiéndole en el caballero, ¿no?, en el caballero que va a vencer a la muerte y al diablo. Esta obra estuvo expuesta en la gran exposición de arte alemán en 1937 en Múnich, ¿no?, para que veáis, yo siempre pienso, y no se vería ridículo Hitler, ¿no?, porque es un poco, o sea, es un poco ridículo, ¿no?, pero bueno. Bien, en la Guerra Mundial es muy interesante cómo esa inspiración en lo que es el arte clásico es literal, ¿no?, son representaciones totalmente épicas y que incluso desde un punto de vista formal aspiran a representar lo que sería la columna de Trajano, que todos, me figura, conocéis, aunque no hayáis estado en Roma o no hayáis estado cerca, pero habéis visto, ¿no?, la columna de Trajano, ¿no?, la campaña sobre la Dacia y los valientes y decididos legionarios romanos cómo se hacen contra los bárbaros, ¿no?, entonces esta obra de Hoek, ¿no?, que nos habla de esa, de la Wehrmacht, ¿no?, totalmente invencible y les da igual estar heridos, maltrechos, avanzan y avanzan sobre Francia, ¿no? Bien, son los propios pintores los que van a trabajar con mucho talento, en muchos casos, en una de las armas más eficaces de la propaganda nazi, que es el cartelismo, ¿no?, como el propio Hoek, fijaros aquí cómo está representando lo que es el alma decidida, seria, profunda, de lo que es el soldado, ¿no?, el soldado de la Wehrmacht. Bien, os estaba diciendo, el cartelismo es totalmente eficaz, ¿no?, esto es una imagen de la campaña del partido, fijaros, ¿no?, hay con una trompeta totalmente medieval, ¿no?, llamando a la gente para que escucharan las soflamas, ¿no?, y es muy interesante porque cuando vemos las imágenes del cartelismo nos damos cuenta que ahí es donde efectivamente un cartelismo muy inteligente te da imágenes simplistas de problemas complejos, pues esa es la clave, ¿vale?, como la pobre familia, la clase media alemana, deprimida, sin trabajo, ellos que son guapos, honrados y tal, y sin embargo, bueno, pues la respuesta ¿dónde está? En Adolf Hitler. Y además, fijaros cómo representan el naciente imperio germánico del Tercer Reich. Este cartel me hizo mucha gracia cuando lo hice porque realmente recoge cuestiones icónicas muy básicas, tal y como se recogen en lo que son las estelas y las representaciones simbólicas del arte egipcio, en el que no hay una perspectiva convencional, una perspectiva renacentista, sino que funciona la perspectiva jerárquica. ¿Qué es la perspectiva jerárquica? La entienden los niños fácil y los mayores. Es que el faraón es así de grande, el escriba así, los soldados así, y el enemigo es una cucaracha a la que pisas. Es decir, el grande y el poderoso es grande y se representa como grande. Y luego los otros son como, pues eso, como parásitos, ¿no?, como representan, pues ahí a los judíos, a los comunistas, etcétera. Hay una cuestión que va también asociada, la importancia del lema. Un lema pegadizo, sencillo, ¿no? O sea, es casi como un jingle musical, ¿no? Nuestra victoria es nuestra bandera. Sencillez, eficacia en el lema, eficacia en la imagen, ¿no? Es todo uno. Y luego una cuestión de lo más curiosa, y tiene que ver ya también con el diseño, porque el cartelismo es diseño gráfico, es diseño que busca siempre la eficacia visual a partir de una simplicidad al máximo, ¿no? Como un buen orador, ¿no? Lo que puedas decir, dilo de una manera sencilla y serás mucho más eficaz, ¿no? Bueno, pues hay una cosa divertidísima, que es como la… hubo un cambio de tipografía. ¿Cuál es la tipografía a la que se adhiere el nacionalsocialismo? Pues la gótica, porque está el carácter alemán, el emperador Maximiliano trabajaba con esa tipografía, Lutero escribía el carácter alemán, ¿no? Está en esa tipografía. Pero en 1941, el 3 de enero, Martin Bormann, que es el secretario de Hitler, de repente prohíbe la utilización de la gótica. ¿Por qué? Pues porque se han enterado que proviene de una tipografía de origen hebreo. Y entonces, de repente, se enteran, tienen una reunión, no sé, o sea, ciencia cierta no se sabe, pero probablemente Hitler decidió coger un cabrido importante, y de eso, que salió el secretario, o sea, el tal día, no… Y a partir de… no, no, ya queda suprimido. Y fue un problemón, porque de repente todos los periódicos y todas las revistas, rompiendo las cajas carísimas, que en un semanario lo puedes sustituir, pero imagínense un diario. Y entonces la cambiaron por una letra que les parecía inferior, que era la románica, la latina, que ellos cambiaron de nombre, la llamaron la antigua, para decir, bueno, no nos vamos a contaminar, le cambiamos de nombre y así todos contentos, parece que no nos hemos contaminado. Bien, ya vamos terminando, que no sé… disculpad. Dentro del mundo del diseño industrial también tenemos logros que tienen que ver con el pueblo, que son esas… esa manera de tener feliz, satisfecho a un pueblo que quiere ser feliz, ¿no? Y la felicidad se encuentra con las cosas cotidianas, del consumo, una buena radio y desde luego un buen coche. Hitler se ocupa de hacer una buena red de carreteras, pero lógicamente tiene muy claro, y ahí desde luego no les falta… la idea es, oye, vamos a hacer un coche realmente popular, ¿no? Un coche para la familia alemana, esa familia alemana que hemos visto ideal… Por cierto, Hitler el encargo que hace a Ferdinand Porsche es, oye, quiero un coche que sea barato, que sea de fácil mantenimiento, que consuma poco y que entren los padres y tres niños. Ese era un poco el concepto, ¿no? Tenía que ser económico, robusto y de fácil mantenimiento. Bueno, pues entonces Porsche, ahí le veis presentando, ¿no? Y bueno, pues son paradojas, ¿no? Mucha gente no sabe. Por cierto, hay una leyenda urbana que a mí a veces me dicen, oye, ¿sabías que el escarabajo lo diseñó Hitler? Bueno, vamos a ver. Es que dicho así, no lo diseñó Hitler. Hitler le da una idea, un concepto a un gran fabricante, a un gran industrial alemán como era Porsche. Y por cierto, aquí es lo que se ha revelado hace pocos años, ¿no? En el año 60… Bueno, realmente Hitler le cita a un coche que él conoce, que es el Tatra T97 checoslovaco. Y entonces Porsche no se lía. Coge un coche de estos y lo que hace es un chasis nuevo. Pero realmente se está basando en un coche ya existente, el Tatra T97, que por cierto denuncia rápidamente a Volkswagen, lo que sería el coche del pueblo. Y esto fue más divertido, porque cuando se lo dice Porsche a Hitler, le dice a Hitler, bueno, creo que sé cómo voy a acabar con esto. Hitler sabía que a los meses iba a invadir Checoslovaquia. Entonces dice, muerto el perro, se acabó las pulgas, ¿no? O sea, ya está. Y efectivamente a Tatra le obligó a dejar de fabricar ese coche. Dejaron de fabricar el coche. Después de la Segunda Guerra Mundial, denunciaron de nuevo y en 1961 tuvieron que pagar una cuantiosa multa Volkswagen a esta firma checoslovaca. Esto para que lo sepáis, que realmente ni lo diseñó Hitler ni fue original. Era en realidad una copia, pero que de alguna manera cumplía con los sueños del alemán. Bueno, y seguramente lo que no conocéis es esa estética, que además es tan cinematográfica y que fascina a mucha gente y que muestra de alguna manera como uniforme, tiene una elegancia, una presencia, ¿no? No os imagináis quién lo diseñó. Lo diseñó Hugo Boss. Hugo Boss, lo que es la marca alemana de moda tan famosa y de perfumes y tal, de una línea, pues Hugo Boss, que estuvo afiliado en el Partido Nacional Socialista, hace los uniformes de las SA, de las SS, y luego de la Wehrmacht, ¿vale? Y de hecho pasó por el juicio de Nuremberg, Hugo Boss, ¿no? Es una cosa que es desconocida, pero bueno, que ciertamente... Hugo Boss, a qué se dedicaba en los años 20 en Alemania, pues era ropa de trabajo y ropa deportiva. No era una ropa elegante, ¿no? Pero lógicamente una ropa para uniformar. ¿Qué pudo él dar como afiliado al partido? Pues un uniforme que forma parte también de esa influencia, de esa propaganda política. Bueno, yo ya voy acabando. Simplemente quiero poneros esta cita de Peter Burke, que es un historiador actual de arte y que yo creo que es un poco la conclusión de todo lo que hemos visto. El problema de hacer visibles los conceptos abstractos, de concretizarlos, no es solo de los artistas. Ojo, es que la metáfora y el símbolo han desempeñado siempre, y además no es cosa de Hitler, siempre un papel importante en la política. Esto nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no? Cómo efectivamente, mediante la imagen, siempre estamos abiertos a una manipulación. Manteneros siempre alerta, manteneros siempre críticos, analizad bien, conoced todas las fuentes. Y yo simplemente para acabar, pues recomendaros un libro que leí hace poco, que es de 2015, que es Charlotte, de David Foenquinos, que es un escritor francés. Es una novela curiosísima, escrita en verso, que nadie se asuste, yo también lo pensé, dije, a ver, ¿quién se lee esto? Es un verso libre y es muy agradable. Y es interesantísimo porque este escritor se entera de la existencia real de Charlotte, una joven estudiante de Bellas Artes alemana, judía, que está en la Academia de Bellas Artes en Berlín y que se mezclan las circunstancias familiares, que son dolorosas, pero luego todas las circunstancias terribles de la persecución. Y es real, y además Foenquinos investiga, y va a Berlín, y además hay momentos en la novela en la que él dice, pues he estado hoy en la casa de Charlotte y tal. Y bueno, no os destripo, lógicamente, no voy a haceros un spoiler, pero yo os invito, desde luego, es un libro además, se lee fácil y es una maravilla. Amigos, ha sido un placer. Muchas gracias.